Cuando pienso en tu amor, se ve tan lejos, no quiero alcanzarlo. El mar es entre tú y yo, y no hay cielo sobre ellos. Y es negro el color, y es algo que fue, tormenta por dentro. No logro sanar la herida que lleva tiempo, tratando de olvidar. Y se irá tu dolor, y vendrá el amor, y verás, lloveré en el desierto. Y se irá el corazón, hacia otro lugar, y verás, renacer tus miedos. ¡Gracias! Después de borrar tus huellas en mi corazón, no logro sanar la herida que lleva tiempo, tratando de olvidar. Y se irá tu dolor, y vendrá el amor, y verás, lloveré en el desierto. Y se irá el corazón, hacia otro lugar, y verás, renacer tus miedos. Y sigo, perdiendo, las ganas de tenerte. Y sigo, sintiendo, que llena más la soledad. Y se irá el corazón, hacia otro lugar, y verás, renacer tus miedos. Y se irá el corazón, hacia otro lugar, y verás, renacer tus miedos. ¡Gracias!